Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin está enfermo Juguemos juntos, Bebé Fin No, Bebé Fin está enfermo Oh, qué mala noticia Bebé Fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo podemos animarlo? Dibujemos a Tiburón Bebé Eso lo animará, confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo podemos cuidarlo? Oh, prepáremosle una rica sopa Lo podemos cuidar, confía en mí ¡Eso es! Bebé Fin Está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! ¡Sí! La canción de la pupa Pica, pica, ouch, ouch ¿Me puedes ayudar? ¡Sí, sí, sí! Pica, pica, ouch, ouch ¿Me ayudas con mi pupa? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch ¿Me puedes ayudar? Sí, 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 sí Pica, pica, ouch, ouch ¿Me ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Leí abajo un árbol y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch ¿Me ayudas con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch ¿Me pueden ayudar? Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch ¿Me ayudan con mi pupa? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, niños! ¡Juguemos al hospital! Bienvenidos a mi hospital Disculpe, hermana Por favor, pasa Tengo moquitos Y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un desfrio! Debes mantenerte calentita Y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina Y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té Y descansar ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Me duele el brazo No lo puedo mover Me duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡De fracturas del brazo! Necesitas un yeso en el brazo Y no lo muevas ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! Le pondré una curita Y besaré su pupa ¡Gracias, doctor! La canción de la pupa ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso Yo limpiaba el piso Y me resbalé ¡Me hice una pupa en mi nariz! ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Auchy, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros Tropecé y me caí Me hice una pupa En mi barbilla ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, papá! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes Y me caí Me hice una pupa En mi codo ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, mamá! ¡Auchy, auchy, auch, auch, auch! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño Y me golpeé el dedo Me hice una pupa En mi dedo ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito ¡Estarás bien! ¡Gracias, niños! ¡Tapa tu estornudo! ¡Achu! 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 Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Tos en los pañuelos Durú, durú, durú En pañuelos Durú, durú, durú Estornuda Durú, durú, durú En los pañuelos Tíralos Durú, durú, durú Tíralos Durú, durú, durú A la basura Durú, durú, durú A la basura Tos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Qué pasa si no hay pañuelos? ¿Qué debo hacer? Usa tu codo Durú, durú, durú No tus manos Durú, durú Tu codo Durú, durú Durú No tus manos Gira tu cara Durú, durú Tu cara Durú, durú Lejos de Durú, durú La gente ¡Achú, durú, durú, durú ¡Achú, durú! Achú, achú Achú, achú Dos, tos Al toser No olvides tapar tu boca Estornudos Al estornudar ¿Cómo te tapas la boca? ¿Cómo debo hacerlo? Dos en los pañuelos Durú, durú, durú En pañuelos Durú, durú Estornudar Durú, durú En los pañuelos Usa tu codo Durú, durú, durú Tu codo Durú, durú, durú Gira tu cara Durú, durú, durú Lejos de la gente ¿Y luego? A lavarse Durú, durú, durú Las manitas Durú, durú, durú A lavarse Durú, durú, durú Las manitas Con jabón Durú, durú, durú Restregando Durú, durú, durú Enjuagando Durú, durú, durú Y a secarse Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Durú, durú, durú Siempre sanos Durú, durú, durú Sabía que podrías ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No sabemos quién eres! ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta, extraños! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¡¿Quién es? ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abran la puerta, extraños! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¡¿Quién es? ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Toc, toc, 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 toc! Abran la puerta, no soy un extraño No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! ¡Nunca le abras la puerta, extraños! ¡Ajá! ¡La canción de la pupa! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Estuve corriendo y me caí Me hice una pupa en mi mano ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Bajaba por el tobogán Y me resbalé Me hice una pupa En mi codo ¡Oh, oh, 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 oh! Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias! ¡Auchy, auch, 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 auch! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Miraba las flores ¡Auchy, auch, 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 auch! ¡Auchy, auch, auch! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Moví a la maceta Y me golpeé la mano Me hice una pupa En mis dedos ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito Estarás bien ¡Gracias, niños! La canción del popó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Auchy, auch, auch, auch! ¡Oh, oh, me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! ¡Me duele la pancita! ¡Auchy, auch! ¡Un ratito más yo quisiera poder jugar! ¡Auchy, auch! ¡Me duele la pancita! Espérame, bebé Finn No hay problema Espérame, Autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes, ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes te esperarán ¡Popó! ¡Popó! No te aguantes y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más yo quisiera poder leer ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! Espérame, hermana ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros te esperarán ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir, no puedo aguantar ¡Ay, no! ¡Un ratito más! Tengo miedo a la oscuridad ¡Tengo que ir, no puedo aguantar! ¡Necesito hacer pipí! ¡Vayamos al baño! ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes, ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo, te esperaremos ¡Pipí, pipí! No te aguantes y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Pipí, pipí, pipí, pipí! ¡Pipí, pipí, pipí, pipí! Adelante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba Abajo Adelante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Todos los dientes Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar A cepillar Tú puedes A cepillar Yo puedo Arriba Arriba Abajo Lado a lado Se siente Genial ¡Sí! Arriba Arriba Abajo Adelante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Mira lo que hago Mueve tu cepillo Arriba Abajo Cepilla Los dientes Limpio Y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba Abajo Adelante y atrás Vamos a cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado A cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar Ladi también A cepillar Hora también A cepillar Arriba Abajo Lado a lado Se siente genial ¡Brillante! Arriba Abajo Adelante y atrás A cepillar Los dientes Arriba Limpio Abajo Los dientes De lado a lado A cepillar Canción del baño Es hora del baño ¡Sí! Enjabónate Enjabónate Pies a cabeza Enjabónate 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 Pies a cabeza Enjabónate 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 Pies a cabeza Enjabónate 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 Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! ¡Sí! Restriega tus brazos ¡Brazos! ¡Brazos! Restriega tus piernas ¡Piernas! ¡Piernas! Restriega tu pancita ¡Panza ¡Panza! ¡No más gérmenes Yey! Yey! Enjabónate 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 Pies a cabeza Enjabónate 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 Pies a cabeza Enjabónate Explotando burbujitas Pop, pop, pop Splash Splash A enjuagar Splash, plash, plash A secarse muy bien Todo seco Bañarse es genial Yey! 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 Enjabónate 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 Pies a cabeza Enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! ¡Haz clic para suscribirte!